Tú sientes obviamente hacerle daño a una persona o te metes, o tú entregas tu trabajo, tú eres la herramienta y dices, me están pidiendo hacer esto y lo hago. Y otra cosa, ¿cómo cuando ya esa persona la consultaste y es candidata para que esa persona pueda hacer el pacto, pueda hacer el trabajo, hasta donde nos puedas contar, pero cómo se realiza ese trabajo? Bueno, mira, incluso hasta en la Biblia lo dice, y lo voy a decir porque sé que esta parte que te voy a decir va a ser muy crucial. Que si tú matas en nombre de Dios y lo haces con un sentimiento, es pecado. Pero si tú matas en nombre de Dios, sin sentir nada, no es un pecado porque lo estás haciendo en nombre de Dios. Yo en mi parte, al momento de yo realizar un trabajo, un pacto, yo no siento nada por la persona que va a pactar, porque la persona que va a pactar es porque lo quiere. No lo busco yo, la persona me busca a mí, por lo tanto, ella es responsable de sus acciones, porque cada acción trae una reacción. Los efectos kármicos yo no los tengo tampoco. Yo soy un medio, pero como yo lo hago sin dolor, yo no tengo ningún karma. Ahí es cuando hablamos de los efectos secundarios kármicos, que pueden llegarte a pasar si lo haces con sentimiento. Entonces, pues para aquellos que también son religiosos, para aquellos que forman parte de cualquier tipo de religión, siempre hay que ser abiertos y respetar todas las religiones. No hay ninguna religión en la cual te diga que tire la primera piedra, porque toda religión tira su piedra y esconde la mano. Sí. Aquellas religiones que en realidad hablamos lo real, la gente se espanta. Ahora, cuando tú ya lo estás haciendo sin dolor, sin sentimiento, o sea, no sientes nada. No, porque no conozco a la persona tanto como para que me importe. Exactamente. ¿Y es crucial para que no...? Para mí es crucial. Si yo genero un sentimiento en la persona, yo le voy a decir no lo hagas. No lo hagas. Puedes fallecer en muy temprana edad, ¿sí? ¿Y ya cuando dices, bueno, va, voy a hacerlo? Si la persona me lo dice, le digo, mira, esto es lo que puede pasar. Y la persona me dice, no me importa. Adelante. Adelante.